¿Qué es la quimioterapia? De ser así, yo ya hubiera dejado ese tratamiento desde hace mucho. Los gastos que nosotros tenemos son de traslado, que ya vamos tres años yendo todos los lunes a quimioterapia. Me la llevo en el transporte, pero de regreso me la tengo que traer en taxi porque viene vomitando, viene lastimado, viene adolorida. Y me cobra de 600 a 700 pesos el taxi para traerme hasta mi casa. Las tapitas se utilizan para reciclarlas, se venden en una recicladora y ya la recicladora nos paga y ese dinero lo utilizamos para que ella continúe asistiendo a sus quimioterapias o le podamos comprar algún medicamento que el seguro no le cubra. Hacemos rifa de productos que la gente nos dona, hacemos quermeses, y es así como logramos obtener el recurso para que ella continúe con su tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!